no está fácil ahora mismo amigos de sin mentiras para las tropas afu ahí estamos viendo imágenes de la captura o más que captura la como se llama la entrega la entrega la rendición de tropas élites tropas élites de la afu eso en zaporilla donde se ha dado un avance bestial y donde le dijimos hace menos de 48 horas las fuerzas armadas de la federación han lanzado un ataque masivo para capturar para liberar el porcentaje de territorio un 20 25% que falta por hacerlo allí en zaporilla y se han visto muy comprometidas las tropas porque hay que explicar que si bien es cierto mandaron una gran cantidad de movilizados hacia batmut para tratar de salvarla también es cierto que dejaron una buena cantidad de extranjeros de combatientes extranjeros o mercenarios y muchas tropas profesionales unidades especiales unidades élites unidades muy bien entrenadas y estas son las que se están rindiendo y las que están pasando al lado de la federación al lado de las tropas rusas porque ven que no hay perspectiva y hay un desmoronamiento como lo hemos venido informando acá en sin mentiras de las tropas de las trapos afu porque además además la parte de transferencia la parte de logística ha estado bastante afectada y desde que comenzó enero las fuerzas armadas de la federación no han tenido ningún tipo de descanso y han actuado de forma inclemente dando y machacando prácticamente todos los días vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperado espero sus comentarios muchas gracias hasta la próxima